Hola amigos, hoy quería contarles sobre los Megaraptores. Un equipo de científicos del CONICET del Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia descubrió en el Calafate en la provincia de Santa Cruz en la Argentina al Megaraptorido más grande conocido hasta el momento. Se trata de un ejemplar carnívoro en cuyo hallazgo participaron además dos paleontólogos de Japón. Este animal vivió en el periodo cretácico en la Patagonia en la época anterior a la extinción de los dinosaurios. Esta especie fue bautizada con el nombre de Maip macrotórax por sus características entre las que se destacan el tamaño ya que tenía entre 9 y 10 metros de largo y un peso de aproximadamente 5 toneladas. El paleontólogo del CONICET Fernando Novas, jefe del Laboratorio de Anatomía Comparada del Museo de Ciencias Naturales y líder del equipo que colectó los huesos de este carnívoro, afirmó que con Maip le ganamos a la pandemia. Los restos fueron encontrados cerca del Calafate unos días antes de que se declarara la pandemia en Argentina a mitad de marzo del año 2020, luego de que se decretó el aislamiento social y preventivo obligatorio, los 30 paleontólogos y técnicos que conformaron el equipo que encontró el dinosaurio tuvieron que interrumpir las exploraciones y excavaciones en la zona y quedaron aislados en el Calafate. Luego de volver, se dividieron las muestras que habían colectado en el campo y continuaron cada uno desde su hogar con el proceso de preparación de los fósiles y su posterior estudio. Hay que mencionar que esta no es la primera vez que los paleontólogos se encuentran con individuos de la familia de los Megaraptóridos. El primero de los hallazgos de este grupo de dinosaurios fue Megaraptor Namunwaiki, descubierto en 1996 por Novas en la provincia de Neuquén, al que le siguieron descubrimientos de nuevos Megaraptóridos de Australia, Japón y Tailandia. Bueno, resulta que nosotros venimos recorriendo la provincia de Santa Cruz, obviamente con los debidos permisos de la Secretaría de Cultura de la provincia. Desde 1999 hicimos descubrimientos en distintos lugares del lago Viedma y fuimos dirigiendo cada vez más hacia el sur, al lago argentino y en la medida en que íbamos haciendo hallazgos y íbamos avanzando con estos estudios, nos encontramos con la interesante noticia de que hacia el sur del Calafate, en la estancia Lanita, existían fósiles de un enorme dinosaurio que nadie había extraído. Un dinosaurio de aproximadamente unos 30 metros de largo, herbívoro, cola larga, cuello largo, cuadrúpedo. Pero en esa expedición, en enero del 2019, el plantel de exploradores del Laboratorio de Anatomía Comparada de este museo, encontramos más materiales, otros dinosaurios. Y empezamos a ver que la riqueza superaba esos fósiles que había encontrado de este enorme dinosaurio Francisco con Hulu en 1980. Comenzamos entonces, retornamos en marzo de ese mismo año 2019 y nos dimos cuenta que el yacimiento estaba lleno de cosas fascinantes, extraordinarias, de distintos organismos que habitaron ese extremo sur de la Patagonia alrededor de unos 70 millones de años atrás. Estamos muy cerca de la extinción de los dinosaurios. Y que en el medio de la expedición, esto era marzo probablemente entre el 20 al 25, tuvimos que interrumpir todos estos trabajos, todas las excavaciones fantásticas que se estaban dando. Para poder escapar, teníamos que volver cada uno de sus hogares porque se estaba cerrando el movimiento, estábamos ante una situación a nivel mundial de restricciones, no hace falta aclararlo mucho. Nos pusimos a trabajar y aquí empezamos a ver los resultados de ese fabuloso yacimiento que está en el sur de Santa Cruz. Para los que no tenemos idea, ¿cuán importante es a nivel paleontológico y a nivel mundial este descubrimiento? Estos descubrimientos son, y los digo en plural, son varios, no este solo, sino varios de los que estamos haciendo son importantes a nivel mundial porque lo que conocemos acerca de la extinción de los dinosaurios se concentra fundamentalmente en Norteamérica, Estados Unidos, Canadá, Europa y Mongolia. Es menor lo que conocemos de aquí del hemisferio sur, de todo lo que es Sudamérica, Australia, África, India, es poco lo que conocemos de la fauna y la flora, cómo fue reaccionando, cómo fue respondiendo a este evento que desconocemos bien sus causas. Entonces estamos tratando de esta manera recabar esta información de los últimos 15 millones de años antes de la caída del meteorito. ¿Cayó un meteorito? Sí, cayó un meteorito, pero ese meteorito que cayó en México causó efectos aquí, en la Patagonia, en el extremo sur, casi cerca de la Antártida. Bueno, esas son las cosas que trataremos de ver con estas exploraciones que esperemos que continúen y podamos compartir estos descubrimientos con todos ustedes. Los megarraptores son dinosaurios terópodos carnívoros con controvertidas relaciones respecto a otros terópodos. Sus miembros se destacan por garras en las manos muy alargadas, con brazos bastante grandes, ya que en general otros terópodos grandes tienen brazos pequeños. Los megarraptoridos se conocen de forma incompleta, no se ha encontrado ningún esqueleto completo, sin embargo tienen una serie de características únicas. Sus extremidades anteriores son grandes, de constitución fuerte, tienen los dos primeros dedos alargados, con garras curvas, mientras que el tercer dedo es pequeño. El material del cráneo de los megarraptoridos está muy incompleto, pero un megarraptor juvenil, que fue descrito en el año 2014, conservó una parte del hocico que era largo y delgado. Los huesos de las piernas eran bastante delgados y adaptados para correr. Tenían un tamaño mediano a grande, por ejemplo, Fukui raptor tenía 4,2 metros de largo. No se conoce ningún fósil de megarraptor que conserve un cráneo completo, pero sí hay material de cráneo para varios taxones. En conjunto los podríamos reconstruir como si tuvieran un cráneo largo y de estructura ligera, con muchos dientes relativamente pequeños. A partir del hallazgo de un megarraptorido en Australia, se llegó a considerar que allí fue donde comienza la radiación de estos animales del cretácico tardío en el resto de Gonguana. La dispersión de los megarraptoridos de Australia a Sudamérica, probablemente a través de la Antártida, vino con un aumento en el tamaño corporal y los megarraptoridos mantuvieron su gran tamaño corporal hasta su extinción al final del cretácico. Bueno amigos, espero que les haya gustado la información que les traje hoy y si les gustó, los espero de nuevo otro día. Un abrazo muy grande para todos ustedes.